Aquí está la salida, Sonrisa saltó por delante rápidamente, avanza en el real Fantasía V, afuera está I Love Megan con I Love y después queda feliz cumpleaños, Sonrisa mantiene el comando cuerpo y medio cuando faltan 1100 metros, Sonrisa en el comando, en el segundo avanza feliz cumpleaños, después está Fantasía V, I Love Megan, después va corriendo I Love cuando así faltan los últimos 900, la lucha por la punta, Sonrisa y feliz cumpleaños, a dos largos está Fantasía V, después I Love Megan y más atrás I Love van entrando a los 700 finales, ahí está feliz cumpleaños, a cabeza sonrisa, en el tercer puesto está Fantasía V, I Love, avanza ahí con I Love Megan, sigue la lucha en la punta en los 525, feliz cumpleaños, ahí está Sonrisa y también está Fantasía V, I Love, está avanzando fuertemente afuera en lo derecho, feliz cumpleaños, I Love se viene presentando y por dentro Fantasía V y también el real está I Love Megan, últimos 250 por fuera, está tocando el comando, feliz cumpleaños, en el segundo está avanzando el uno Fantasía V, feliz cumpleaños en el comando, Fantasía V cierra por dentro, feliz cumpleaños allí contra Fantasía V, después llega el ejemplar, Sonrisa sin hinete, termina I Love Megan y más atrás está terminando I Love. .